Hudson, tenemos un problema. Ese tren que no te deja bien, pero... Pero... Tiene aire acondicionado. Con Dani y Anivelli. Pablo Ramuzzi. Lucho Altamirano. Y un montón de cosas más. Y un montón de cosas más. Por la UNED. De lunes a viernes. De 12 a 15. O cuando se te curra ponerlo. Hudson, tenemos un problema. Del churrasco. Del churrasco a la sienta. Sin escalas. Elon Musk, Elon Musk. Tiene la cura contra todos los males. Elon Musk, Elon Musk. No te falles a amarte. Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk. Qué bueno encontrarte. Pensaba hablarte. Elon Musk, Elon Musk. No sé qué te pasa. Te noto distante. Elon Musk, Elon Musk. De lo más, de lo más. De lo segundo, de lo segundo. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Hola, Daniela. Que lo cumpla feliz. Ay, qué lindo. Qué lindo. Ay, perdón, porque empezamos tarde. Pero ¿saben qué? ¿Por qué empezamos tarde? La que cumple años. Hace lo que se le canta al reverendo barrio. Hace lo que se le canta a las tetas. Sí. Mirá cómo te lo digo. ¡Feliz cumple! Mirá cómo te lo digo. Mirá cómo te lo digo. Hoy aguántenme porque ¿saben qué? Me levanté allá arriba y nada. Y nada. Quería festejarlo con ustedes. Obvio. El primer regalo que te hice fue que no veste canales. Este es el regalo. Es un regalazo. ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar. Porque viste que si no protesto mucho, me enojo, me arrugo de más. Entonces básicamente se le prohibió la entrada al recinto. Quiso entrar. Esto obviamente lo estamos blanqueando al aire. Claro. Quiso entrar. Quiso entrar. Y se le ha dicho, hoy vos no entrás, corazón. Porque es el cumpleaños de Daniela y no te puede ni ver. Se terminó con toda esta farsa de que somos amigos, somos amigos. Se lo ha echado. Básicamente porque... Amigos, nada. Sabemos que además filtró información ya dentro de la radio. Y al que filtra información, se lo echa. ¡Ah, fuera! Se lo echa. Motosierra y afuera. Y no tenemos ningún problema en blanquear que vamos a dejar sin presupuesto al resto de los programas de acá. Gravedad cero, lo lamento. La cumplea... Fuera de órbita, lo lamento. Bueno, el presupuesto viene todo para acá. Todo acá. Lo que tendría que haber sido. Un gran programa. Viste, como es así. Vos agarres y hago un montón de estructuras. Una, dos, tres, cuatro estructuras, cinco estructuras, seis estructuras ministeriales. Y vos decís, ¿para qué? ¡Al pedo! ¡Al pedo! Metemos todos en una misma bolsa, así. Más o menos somos todos lo mismo. Si además no hay plata. ¿Qué quieren? Por eso. ¿Qué quieren? ¿Más gasto? ¿Más gasto? ¿Qué es lo que quieren? Miren, hemos invertido en toda esta bella escenografía de GIF. Hermoso. Que sale carísimo. Ay, Dios, sale carísimo. Sale caro, caro, caro. Ese Ford me destruye. Ese Ricardo Ford ahí me destruye. Me encanta. Exclusivamente bajó para tu cumpleaños. Me encanta. Y ese viajero de Fernández al lado. Ay, mirá, yo tengo un feliz cumpleaños. Nas gana. Lo estoy gritando, mirá. Feliz cumpleaños. Nas gana. Che, podríamos. Este mensaje para. Era radiocomunicación. Este mensaje para Chucho. Chucho, si nos estás escuchando. Hoy Chucho me mandó un mensaje hermoso, chicos. ¿Se puede leer el aire? ¿Puedes exponerlo muchísimo? Es un, no sé, le pregunto. Porque quizás está como muy íntimo la amistad. Es un audio, pero le voy a preguntar. Ahora cuando venga le voy a preguntar. Si él me permite, necesito. O sea, para mí es de las cosas más lindas que te puede pasar. Alguien que escuchás el mensaje y es como. Allá arriba. Y yo todavía como medio. Hola. 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 No, si son los de Claro, no rompan las bolas. Qué lindo. Ay, pará, aquí tenemos cerditos en el chat. Feliz cumple, tía. Ay, mi amor. Ana, es mi sobrina. Feliz cumple, hermana. Está toda la familia. Está toda la familia copando el chat. Que obviamente. Gracias por estar ahí, amoras. Esta es la participación que van a tener. No hay plata para festejo. No, 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 no. Y va a haber un festejo el fin de semana. No hay. Así que la familia saluda a todos por el chat. Eso, regalos los hacen llegar por ahí. Las transferencias. Ahora les pasamos el alias. No vaya a ser que nadie, no vaya a ser que se queden con ganas de regalar, chiquis. Sí, por favor. Pará, yo ya veo que hay regalos. Ay, ¿sí querés que te muestre? Por favor. Regalando las cosas que a mí me... Ay, me gusta que me regalen comida, me gusta que me regalen. Me gusta que me regalen todo. Es el mejor regalo, ¿no? Pero comida y bebida y libros. Porque además vos lo macerás y lo comés el día que vos quieras, digo. O sea, un vidito. Lo abrís cuando vos querés. Exactamente. Eso no llega. Chocolates. Me regalaron chocolates. Me regalaron un libro que lo quiero mostrar. Por favor. Mi amigo Esteban que me conoce mucho, muchísimo. Ay, Esteban, el mismísimo Esteban que viste calza que está acá. El mismísimo Esteban, sí. Hola Esteban, venía a visitarnos en algún momento. Me acaba de regalar un libro que se llama... No, Almodóvar. Sí, boludo. Pedro Almodóvar, el último sueño. No, ya la tapa es maravillosa. Mostrala, por favor. Mira lo que me ha tapado. Es más Almodóvar. Lees tanto Almodóvar. Lees tanto Almodóvar ahí, por favor. Que me contaba que es los relatos que antecedieron a sus películas. Como que el loco, a partir de anécdotas diarias y demás, sus manuscritos que dieron después forma o fueron el disparador para películas de él. Muerta estoy. Es como un cuerpo eso, boludo. Es como si... Qué bien. Es como loca. Estoy como loca. Me encanta. Me encanta. Bueno, gracias. Y gracias a todos y todas quienes se están saludando. Muchas, muchas gracias. Vengan a escuchar, viejo Daniel Aguante. Acá en el chat dicen, ¿hacé lista de regalos, Dani? Bueno, bueno. Pará, me regalaron un tema. Ay, no, por favor. ¿Lo vamos a escuchar ahora? Sí, me hizo muy feliz. A ver si está por ahí, lo podemos escuchar. Por favor. Es una de mis bandas, una de las bandas que más me divierte, en serio. Esto es cumbia queers. Vaya si hay cumbia feminista acá. Cumbia de la diversidad, cumbia de la disidencia. Cumbia tortillera. Cumbia torta, a pleno. Hermoso. Este tema, yo la verdad que lo tenía como olvidado. Yo también. Y hoy Charo, que es una amiga, temprano, me dijo, este tema te va para vos y ojalá suene en Hudson. Así que, ¿ya escuchás esto lo que es? La marea tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. Temazo. Temón. Me decías que el video, el clip. El videoclip se lo produjo Fiesta Plop. Es una hermosura. Bueno, se tiene la posibilidad de ver. Y actúa Marta de la Gente. ¿La conoces a Marta de la Gente? ¿Marta de la Gente? ¿Acá de La Plata? Sí. Sí, sí. La tenemos que traer a Hudson a Marta de la Gente. Por favor, por favor. Transvían a ella. Sí. Actúa Marta de la Gente. No me acordaba que estaba. ¿No se puede ponchar dos minutitos? Digo, dos segunditos. Así como, ah, ah. Un frame después. Ah, porque está. Después lo vemos. Y actúan todos los personajes de La Plop. Porque lo produjo La Plop. Y está Zulma, que era un personaje de La Plop. Y obviamente está todo el grupo de Cumbia Queers, que hacen un partido de tenis. No hay nada más lesbiano. Nada más torta que dos. Sabatini, vayan mis respetos. A Gabriela. ¿Cómo la queremos? Nos ha dado lo mejor en este universo tortilleril, que es su icono, su iconografía. Sí. Bueno, y este videoclip son dos tortas jugando al tenis. Se llama Daniela el tema. Obviamente. Y bueno, dice, cuenta todo lo que hizo para que a Daniela le dé bola. Ahora tiene un plot twist. Este tema. A ver. ¿Sabías? No. Mirá, lleválo casi al final. Que le dice, al final no me acuerdo si te llamás Daniela o te llamás de otro nombre. Y empieza a decir diez mil nombres. Escuchá, escuchá, mirá. No me lo acordaba. No me lo acordaba. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. O Lucía. No se acordaba el nombre. Gabriela. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Porque se la quiso levantar y dice, bueno, al final, che, como no me das bola, capaz que no te llamás Daniela. No sos Daniela, dice. Y empieza a revolver el nombre a ver si le pega. No, me encanta, me encanta. Che, también tenemos, yo voy a hacer listita ya, porque los productores hoy hay que mandarles un besito al aire. A los productores. Bueno, a Esteban que está acá. Esteban remando. Besito al aire. Ya les estoy haciendo listas de toda la gente que quiero que regan a Wilson. Bien, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, hoy va a ser un programa así. Un día viernes, cumplaneril. Vamos a hacer un almuerzo al aire. Cosa que nunca se ha hecho. No, cosa que tampoco hicimos nunca acá. Nunca lo hicimos. Pero hoy es un lindo momento para hacerlo. Claro que sí. Nos ha dado tanto la señora respecto de los almuerzos. Que yo propongo hacer como un... ¿Un revival? Sí. Lo vamos a hacer. ¿Viste? Porque hay tanto tema para hablar hoy. Uf, tenemos. Mirá, yo tengo para traer a la mesa nuestra querida Emilia, que... Necesito que me expliques eso más adelante. Mejor perderla que encontrarla. Ay, boludo, no me lo digas así, porque me estás rompiendo el corazón, porque yo... ¿A vos te gustaba? Ah, o sea, ¿te gusta? Sí, sí, me gusta, me gusta. Me gusta y es más, la pondero por sobre otras que cuando lo digo me dicen, no, pará, no. ¿No sobre quién, che? De chusma. O sea, como yo diría. Por ejemplo, por ejemplo. Sí. Ay, pero me voy a ganar todo el hate del mundo. No, 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 porque ahora te vas a reivindicar con esto. Bueno, a ver. Es un debate, no es una... No juzguemos. No juzguemos. Sí. La Juaki. Ok. Sí, a nivel visual, a nivel artístico, la verdad que a Emilia le pasa el trapo porque se nota que Emilia ensaya. Sí, ensaya, es talentosa, arriba del escenario es muy buena. Canta bien. Por ejemplo, María Becerra, no me odien. A mí con María Becerra me pasó algo que... Guarda que ella es de gimnasia. Por eso. ¿Sabés qué se va a ganar todo el hate? Y va así, eh, vos, pincha, yo qué sé, bueno, no, chiquis, no. No, bueno, podemos... Pero yo a María Becerra, la verdad que le tenía mucho prejuicio, la vi en vivo, me caí de culo, literalmente. But... Tremenda, es tremenda, tiene una fuerza, una potencia, es increíble la piba. Pero, pero... Pero, pero, pero... Emilia me transmite otras cosas. Ok. ¿Está bien? A mí me parece que es una piba requete contra mil formada, canta bien. Los últimos clips, el último disco para mí es como... MP3. Sí, está allá arriba. Sus letras están re buenas. Y creo que tiene carrera internacional interesantísima. La prefiero... La prefiero... Por sobre... Por sobre 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 eso es esa que acababa de... No, no, no. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero bueno, pero... Claro, pero ayer parece que sucedió algo. Sí. Que nada. La están puteando en colores. Bueno, para. Un poquito y un poquito, digo. Esto que sucedió, porque como vos decías recién, la mina proyecta mucha carrera internacional. Entonces, ¿qué hizo? Presentó oficialmente en Europa toda una gira. Toda una gira por Europa. Mantuvo el balcón. Obviamente ya todo lo que son fechas en España están todas soldados. Sí. Y bueno, la mina estaba ahí en un yunquet de prensa, que es esto que se hace como para promocionar. Y una periodista, obviamente de habla hispana, de allá de España, empieza a hacer toda una introducción. Y vos ves como a la mina le va cambiando la cara. La mina dice, bueno, tenemos en cuenta que tú eres una artista argentina. No me sale muy bien en gallego. No, no, pero no. Eres una artista argentina. Y sabemos que la situación argentina está complicada, porque la cultura está sufriendo recortes. No te puedo creer. Y Emilia empieza a hacer esto. Emilia empieza... Estaba con lentes. Estaba con lentes, Emilia. Empieza a hacer esto. Y se empieza a caer. Como así. Viste cuando querés entender algo que decís, te están hablando en chino. Y empezás como... Eh, tipo... Te juro que empieza a hacer esto. Meli, si podés buscar el clip, es maravilloso. Ahora te lo mando. Es esto. Y empieza. Como diciendo, lo entiendo. Claro, le hace un preámbulo donde justamente le va a introducir la pregunta, pero el preámbulo es toda... Mirá, sabemos que es Argentina. Sí. Ha trascendido. Sí, sí, sí. Por noticias de que están haciendo muchos recortes en cultura. Así es. Sí, sí, sí. Recortes en cultura. Bien, la periodista. Vos además... Obvio. Vos además siendo mujer, artista, y parte de esa población, y me la pregunta. ¿Cómo crees que repercute todo esto en tu ejercicio como artista? Ahí tenés que sacar... Pará. Y ahí la mina... El Hattori Hanson, de Kill Bill, el que te bendijeron, y... Y ahí se escucha una voz en off. Que obviamente era alguien que estaba ahí organizando el yunquet de prensa, y le dice... No, disculpá, nosotros no hablamos de política. Y ahí Emilia hace esto. Estaba así. Y cuando dice, no hablamos de política, hace... ¡No! Como diciendo, me sacaste de una... Ese es el videíto, Meli, ¿se puede ver? ¿Diez segunditos? Mirá. Bueno, que esperemos diez segundos. Sí, perdón, perdón, perdón. Pero bueno, fue eso. Y obviamente en Twitter la empezaron a funar. Y si bien está como súper aceptado, y muchos defienden de... Che, déjenla, o sea, ¿por qué la atacan si cada uno es libre de aportar lo que quiera? Yo creo que lo que sale a la luz acá es la diferencia entre lo que es. Artista y producto artístico. Se nota que Emilia... Esta es Emilia, no. Se nota que Emilia no es dueña de sus decisiones. Que a Emilia la producen. No a Silali, que es productora de ella misma. ¿Me entendés? Y ella compone los temas, y ella sabe de qué hablar. Van con lo que estás diciendo. Entonces, la diferencia ahí es que a Emilia la están manejando mucho de afuera. Si bien es hermosa, a ver si me la estamos viendo en pantalla. Ahora la damos prevideito. Ella no es dueña de su producto. No. A ella la asisten mucho de afuera. De hecho, las letras se las escribe el Duki, que es su marido. Sí, sí, sí. Que públicamente dijo que votó a Milley, el Duki. ¿Me entendés? Entonces digo, la pera no cae muy lejos del árbol, corallón. Entonces, me salía vieja. Pero sí, digo, si salís con alguien, si tu novio votó a el Duki, vos más o menos, digo, a no ser que puedas hacer una gran disociación, cosa que dudo. Ay, me estás matando. Se puede ver bien y vamos a escuchar lo que dijo Milley. Esta fue la disociación. Me está desmatando. ¿Puede sufrir recortes por el nuevo gobierno de Milley? Entonces, mi pregunta es. Empieza a torcer la cabeza. Sí, como mujer argentina y artista, ¿cómo estás viviendo tú un poco esto que se... No va a pasar a la red. No va a pasar a la red. Correcto, no va a pasar a la red. Tenía que levantarte. Respira aliviada. ¿Y se ríe? No sé si tengo una... No, no, no. Gracias. Me gustó. Qué manera de exponerla, ¿no? Que más allá de que ella tiene que tener, obviamente, tiene un pensamiento, lo respetemos, o sea, digo, hay que respetarlo, lo compartamos o no. Ella públicamente puede decir, chicos, yo voté a este gobierno. Y está bien, digo. Sí, 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 se banca, digamos, su posición ideológica, digamos. Exacto. Lo que quizás no se banca hoy en día en donde todo está cambiando es que eso, alguien le dijo por ella lo que tenía que decir. Como que le dijeron, no, no, mamita, vos de esto no vas a hablar. ¿Se entendió? Como que el productor... Lo que vos decís, el tema de se ven los hilos. Eso. A mí me parece que hay que eso es lo incómodo, ¿no? Digo, que eso siempre fue así. Digo, en la industria musical siempre fue así. Había alguien con guita que te producía voz. Lo que pasa es que ahora estamos muy acostumbrados a la autoproducción, a la autogestión, como Lali, como el Duki, como todo el área del trap se autoprodujo. Los ocho escalones, los cinco escalones, de toda la gente que salió del under, es su propia dueña, es dueña de su voz. La guita se la hizo ella misma. No hacía el caso de Emilia, que si bien recordamos, ella empezó con Rombay, con Marama, con... Sí, el segundo plano total, con este chabón que tampoco me... Uy, estoy tremenda, perdón. No me parece. No me parece talentoso. Fer Vázquez no me parece talentoso. No, Fer Vázquez. No me parece talentoso. No me parece talentoso. ¿Qué digo? Si bien el talento está, eso no se niega. No, 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 en absoluto. En el escenario, ahora, mira, vos la ves y te quedás con el lado. No, es tremenda, por eso te digo. Es tremenda, es tremenda, es lo que te digo. Hacer ruido esto de que ella, de golpe, en una época donde el feminismo caló muy hondo, donde todas las y los artistas se pronuncian públicamente sobre la realidad que estamos viviendo, ella no puede hacerlo. Y no sabemos por qué. Si es porque ella no quiere involucrarse, entonces le pidió a alguien que justamente interceda, o si ese otro intercedió y no la deja a ella. ¿Me explicó? Sí, 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 claro, claro. Y algo que sí me parece muy gracioso, que acá es donde se empieza a hacer agua todo el relato y donde se cae la industria musical, es que ella en sus letras cita Boy Flow leyenda como Madonna en los 90. Sí, sí, sí. Entonces ahora salió todo el mundo a decir, che, mirá, Madonna en los 90 estaba haciendo Evita. Madonna en los 90 se metió en una iglesia y tuvo un orgasmo con un crucifijo, chico. Casi la llevan presa por publicidad. Nada, re tranqui. ¿Me entendés? Entonces como, che, mirá, sí, Madonna en los 90 se re jugaba, hacía todo esto. Mal. Después en el 2003, con la guerra con Irak y Dan, sacó todo un CD. Sí, 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 sí. Tirándose en contra. Sí, le tiran abajo un video, ¿cuál es? El que aparece ella como con una molotov y tira. Sí, el de American Life. El de American Life. Se lo censuran. Se lo censuran, digamos. Digo, o sea, dale, Madonna en los 90. No, 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 Madonna no. Con Madonna no. Mamita. Con Madonna no. Así no. Lo que vos decías, o sea, que se pronunciaban contra la iglesia, la han llegado a detener en el escenario. O sea, la quisieron detener porque estaba justamente pintándose un crucifijo en las zonas íntimas. Pero claro. Entonces, mamita, esto no es un Madonna en los 90. No, no, no. Es una ñiqui ñiqui ñiqui. Ay, no te puedo creer. Eso aconteció en torno a mi vida. Eso es lo que pasó ayer por la tarde. Sí, eso pasó ayer por la tarde mientras ella presentaba que obviamente no se vuelve a discutir esto de que tiene proyección internacional. De hecho, estaba presentando una gira en Europa. Pero bueno, fíjate lo que llega, lo que trasciende de nuestro país también, que una periodista española... Eso me parece como tremendo. Me parece tremendo. Una periodista española dice, che, mirá, nos llegó esta data. Están recortando en cultura. Sí, y que aparte... ¿Cómo te afecta a vos? Y que aparte me parece que así como la figura de Millet o la figura de este empellón en contra de los derechos, en contra de la cultura, ha llegado allá. También llegó a Europa, digamos, lo que fue la marea verde. Sí. Digamos, ¿no? Por eso también pregunta la periodista en términos de... Todo el movimiento... Le meto la intersección. Le dice, claro. Se enseñó muchísimo. Claro. Entonces, digo, desde ese lugar, cuando ven a una artista mujer que bien plantada en el escenario y todo, por eso... Piensan que son Lali. Pero claro. Piensan que son Lali. Exactamente. O sea, la prensa argentina dice, che, si tenemos a un referente como Lali, que hizo una gira por Europa, Lali volvió y ahora está yendo Emilia, digo, ya tienen referentes argentinos que fueron a romperla. Lali la rompió en Europa y se gira por todos lados. Entonces dijeron, che, bueno, viene otra mina, viene otra mina argentina, estas deben ser más bravas, vamos a preguntarle. No hablo de política. No sabía que había sido... Lo agarré como muy empezado al tema, muy tarde ayer y medio disociando y dije, paja, lo veo mañana. Y ahora vos me hiciste el resumen. Pero vení, por favor. Vení, por el cumpleaños. Pero por favor, te lo pido. Hubiera estado bueno para hacer más ruido con esto, pero enseguida... Dame el placer, dame el gusto, tráete el mic aquel. Enseguida opacó mi ley con toda la situación al revés. Bienvenida a la Argentina. Ahí va. Buenas. Camila Casarico. Ahí está. Ahí va. Ah, ahora sí. Por favor, preséntese en nombre completo, colegio. Camila Casarico, Padre Castañeda, La Plata. ¡Ay! ¡Más invitadas! ¡Que pasen las fiestas! Chicos, es un cumpleaños hermoso. Ay, vení, dame un beso vos. Me encanta esto. Tenemos reencuentro. Hay reencuentro, hay regalo. Hay regalo. Chicos, vení, sentate, vení. Allá. Esto es hermoso. Anda, sentate allá. Meli, perdón, pero te estamos agregando gente a morir. Guarda con la cámara, mirá, moví un segundo el tripo de para atrás, el de la cámara. ¿Quieres que hablemos de mí? Hablemos de lo que ustedes quieran. ¡Ay, no te puedo creer! A ver, primero queremos ver. ¡No! Chicos, justo Dani, que es el estandarte de las gorras en este programa. Ay, no tengo gorra. Por favor. Chicas, gracias por venir. Y acercate el... Divino. Violeta, que es tu color. Tu color, con el verde bárbaro. Vamos, vamos. Regalazo. A ver, ¿quién? ¿Vos cambie, veníte más para acá? A ver, ¿Y que la rosa venga más para acá? No, 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 yo vea, yo... ¿Quieren que armemos? Sí, para, para, para. Esto se llama televisión, ¿verdad? Sí, ahora cuando Meli, cuando... ¿Para qué nos traen al streaming si saben cómo nos ponemos? Ahí va. ¿Quién nos festeja con cumple al aire? Bueno, es así, si querés ponchay nos acomodamos nosotros, vieja. Claro, nos acomodamos. Mirá, Marta. Búsquense adentro. Del otro lado. Mi amor, carísimo. Excelente. Ay, Dios mío, ¿cómo nos cuida? Ay, gracias Rocha, me encanta. Che, ¿el nombre completo y colegio? Rocío, Dante, Alier y Las Flores. Florenza, pero más guayle. ¿De dónde se conocen ustedes dos? Nosotras, del pueblo. Del boliche. ¿Cómo se llama el boliche de Las Flores? ¿Cómo se llama el boliche? Ultrasound. 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 ¿Qué antigüedad? ¿Cuántos boliches había en Las Flores? Uno. Uno. Como en el triunfo. Muy bien, muy bien, eso quería llegar. Es imposible que no te conozcas. Se cerró y no quedó más nada, ¿viste? Ahora tampoco. No, sí, hay actividades culturales, pero ¿cuántos qué? Habitantes tiene, aprox. 25.000, más o menos. Es un montón. Es un montón, ¿ah? Sí, es un buen pueblo de la provincia de Buenos Aires que, bueno, tiene lo suyo. Que mira los exponentes que están dando. Hay cosas muy buenas, claro. Mi amor. Cosas muy lindas. Vaya a Las Flores. ¿Tiene alguna fiesta adjudicada como Lincoln tiene el carnaval artesanal? No. No, ahora no. Ahora no. En su momento tenía Las Flores Canta, que era un festival muy grande. De canto. En realidad, iban muchísimos artistas vinculados al folclore y al rock nacional. Entonces, ahí, no sé, fue León Gieco, Abel Pintos, gente que fue un poco más, y eran tres días en donde era ir a descoparse. Ir a descoparse. A comer, a salir, a bailar. ¿Qué es lojo? Axel, la fiesta nacional de La Flor, la fiesta provincial de La Flor en Las Flores. Es en Escobar. Es en Escobar, claro. Bueno, hay que mover ahí, chicos, porque en Escobar tiene que ser la fiesta nacional de La Escoba. Estamos mezclando todo. O sea, fiesta nacional de La Escoba. Yo tengo entendido, Escobar 15. Yo tengo entendido que yo no llegué a verlo, pero contaban mis viejos que, hay que checarlo con tus viejos, pero que estamos hablando de años 60, década del 60, década del 70. Sí. Estaba la fiesta del autocamping. El autocamping es como el camping, ¿no? Pero con casa rodante. Entiendo que algo medio así, ¿por qué? Porque La Flores tiene una laguna muy hermosa, la laguna del difunto Manuel, que está, la laguna tiene un parque con un pinar precioso y lugar para acampar. Ha sido sede de mucho, de mucho camping provincial, pero aparte lo que tiene de particular es que esa laguna está rodeada por un autódromo en donde se corrían carreras y demás. Un muy lindo lugar. Sí, la verdad que sí. Creo que es uno de los pocos lugares de la zona que tiene como un microturismo por la laguna. O sea, porque la verdad que está buenísimo y también el gualicho. ¿Y el gualicho? ¿Qué sé yo? ¡El gualicho! ¡Ay, el envichado! O gualichu. El gualichu. Con un. Es un arroyo también cerca de las flores, también con un verde increíble, hermoso. En un momento te parecían un día bañar ahí. es un arroyo ahí que, bueno. Che, tiene un museo histórico, jardín botánico. Sí, museo de ciencias naturales. Patrimonio cultural. Pero más vale, mi regla. Y bueno, el autódromo que ahora es el circuito de paseo. Claro. En su momento, bueno, se corrían carreras de TC. Tiene una cucarda. Las Flores es la capital nacional de Rally en Argentina. Ah, mirá. Rally. Por eso el autódromo, odiándola. ¿Por qué? Dice, para, durante las décadas de 1970 a 1980, la ciudad contó con el autódromo Parque General San Martín, donde se desarrollaron, entre otras competencias nacionales, competiciones de turismo carretero y TC 2000. Actualmente, el mismo está destinado a actividades recreativas y de paseo. Bien. Es importante la cantidad de clubes de fútbol, entre los que se destacan Ferrocarril Roca, equipo que logró en 2014 el ascenso al torneo argentino B. Eso lo pidieron alguno de ellos. Sí. Y el club de Taradero. Está muy bien, está muy bien. Además, Las Flores es la capital nacional de Rally en Argentina, gracias al gran desempeño de los hermanos Patronelli en dicha actividad. Bueno, bien. Tienen estrellas encima. Claro. Escucha, vamos. No, no, Si Lincoln es el capitán nacional del carnaval artesanal, yo quería que ustedes también tengan algo, che. Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos. Y tenemos personalidades. ¿Y qué le ponen a nosotros? boluda. Roberto Firpo, Agustín Bardi, Beto Orlando, Marcelo Bopar, Marcos Patronelli, Alejandro Patronelli, estos son los competidores. Claro. Paulino Rodríguez, Alberto Facundo, Tino Costa y Jorge Serafini. Paulino Rodríguez es Paulino Rodríguez. Claro. Sí, son todos. El periodista de la nación más. Buen chabón igual, buen pibes. Vecino, totalmente. Vecino, tengo la mejor onda con él. Prejuicio mío. ¿Cómo se hace? ¿Florence? Florences, Florences. Sí, somos Florences y Florenzas, digo yo. Pará, ¿y fueron al mismo colegio o no? No, no. Se conocieron en el boliche. En el boliche. ¿Con qué tema cerraba el boliche? ¿Con qué tema los echaban? Lentos. 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 Somos de la época de los lentos. A mí me echaban con rock nacional. Nosotros nos echábamos un callejero, ya después de la cumbia nos ponían tipo, callejero, los redondos, y ahí ya nos íbamos porque podíamos un rato, pero las piernas te daban. Claro, te tiraban unos lentos así, bien cachondos en inglés. Claro. era como el momento, dale, dale, la última vuelta. Pesca, pesca, porque. como. Sí. Vuelta, vueltita. La vueltita. La puta y vuelta. La puta y vuelta. Exacto. Pero qué lindo, qué lindo de las flores. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, aquí festejando el cumpleaños charlando de las flores. Charlando de las flores, de repente nos encontramos en esta. Pará, y ustedes se conocían allá en las flores, ya lo cierro esto, pero se conocían en las flores, o se conocían acá, el vínculo. Fuimos de vista en las flores. Claro, sí. somos muy pocos. Vieron que cuando uno está fuera de su territorio es como, ya te conozco, vos eres un pueblo y ahí tú. yo creo que he tenido como mejores relaciones fuera del pueblo, con la gente del pueblo, que adentro. Sí, exactamente. Con Ro me pasa eso, con Leo me pasa eso, también lo tenía de vista, con el Bachi Maneglia que labura en AM 1270, lo mismo. Mucha gente de las flores, Sí, acá hay mucha gente de las flores. Margarita Torres, lo mismo, o sea. Qué lindo llamarte Margarita y vivir en las flores. hermoso. Eso agradece a los padres. Eso a los padres se agradece. Hermoso. ¿Y vos dónde sos? No, yo soy acá. No, no, No me interesa, bueno, no sigamos por el cumpleaños. Pero originalidad no tengo nada. Sí, escuchen, antes de este dislate, sí, estamos hablando de Emilia Mernes. Sí. Me interesa. Me interesa. A ver, contame. Yo lo que quería decir es la contraracara. Viste que esto ya pasó, digamos, en época mundial, cuando se le exigían a los jugadores de fútbol, que den su posición, y hay un par de personalidades periodistas, etc., que se ponían como en el medio y decían, bueno, no le podemos exigir a todo el mundo que plante una bandera. Por ejemplo, no le podemos exigir a Messi que venga a decir, es una garcha esto, porque posiblemente esté de acuerdo. estamos de acuerdo. Es como, pero, sí, Messi puede ser el destino de lo que sea. Claro, o sea, al que sea, no sé, no le puede decir a Di María que salga con una bandera política, lo que tiene que hacer es tirar centros y meter goles. Como, su felicidad para las personas pasa por ahí. Para mí, la música, o sea, la música y la poli, ponle que el fútbol y la política, que para mí están muy relacionados. Súper relacionados. Si no leyeron Todo Diego es Político, yo se los recomiendo. ¿Todo qué? Todo Diego es Político. Bien. Son escritos de mujeres, periodistas, literarias. Sí, 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 sí. Sí, que relacionan la figura de Diego Armando Maradona, no como futbolista, sino como sujeto político y activista. Me interesa muchísimo. ¿Cómo se llama? Todo Diego es Político. Ok. Y son todos distintos, desde el feminismo, distintos feminismos, posicionando al Diego como agente político dentro de una sociedad, que está muy buena, la verdad, es muy interesante. Bien. Entonces, llegando a esto, para mí, sobre todo en la música, la política y la ideología está como muy de la mano. Más si vienen todas del lado del trap, que originalmente es como un cántico de crítica social. Sí. La, 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 la. Que nació de las plazas, nació de la, 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 la. Que nació de todo esto. Y a lo que voy es que Emilia quiere apoyar a este gobierno, que lo haga, pero que lo diga ella. O sea, porque a mí lo que me desespera es la mirada detrás de cámara, como por favor. Busca. Que alguien me ayude. Porque mi carrera, o sea, hacete cargo de tu carrera, hermana, como dale, no podés estar mirando que otro te ponga la voz. Bueno, yo creo que es lo más grave eso. Mi, 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 mi duda ahí está en. Dios. Si ella descansa en eso, porque hay gente que está muy cómoda no opinando y le conviene no opinar. Digo, si yo no me quiero mojar el culo por nadie, me conviene que vos intercedas y me digas, no, Pablo no va a hablar de eso. Yo digo, listo, no tengo que opinar. O, si ella quiere opinar y vos me estás cuartando la libertad. ¿Me explicó? Sí. Ese es mi, la duda. O y claro, que yo quiero decir, che, el productor no le estará dejando hablar porque no quiere que ella hable o ella está cómoda diciendo, che, yo no quiero hablar, así que mejor salvame vos las papas. Claro. Quiero creer, quiero, me encantaría creer que es ella diciendo, che, no me siento cómoda hablando política, sáquenme de acá. Ayúdame. Bueno, igual dejaría mucho que decir. Porque si hay una productora diciéndole, está bien, está mal, obviamente pienso algo. Pero digo, prefiero que sea eso, que la decisión sea de ella y no que la estén condicionando de arriba cual producto artístico como Boy Band de los 90. Digo, estamos en un full 90 de vuelta donde la discográfica está mandando sobre el artista y lo lindo de esto es cuando el artista se impone por sobre la industria y puede de su mensaje y de su imagen hacer un producto y ayudar a la gente. Sí. Aparte, si después vas a andar cantando por todo el mundo Nuestro Amor es como el peso se evaluó y después vas a decir no hablo de política y no nadie. No tengo ni idea de quién. Es uno de los temas más vendidos de Emilia. Y una frase dice eso. Me trajo un minuto. Claro. Entonces es como si vas a tirar esas cositas después de decir che loco no voy a hablar de política. No sabía eso. Nuestro Amor es como el peso porque se le evaluó. Sí. Es de los más escuchados de Emilia. Emilia anda a lavarte el orto con lavandina. Si querés hacer este recorte. En redes si querés hacer este recorte y la etiqueta Emilia. De repente. A mí me parece también que ahí hay algo que vos lo traías hace un rato Pablo que tiene que ver con muchas veces hay artistas que dejan la vara muy arriba. A ver Lali Lali a vos Lali te puede gustar o no gustar en lo musical o en lo artístico. Podés consumir o no su música. De hecho a mí la parte de Lali que más me gusta es todo lo que se arma en derredor de ella. A mí ella como cómica la consumió mucho más. musicalmente la verdad que mucho no me mueve. Sinceramente no me parece brillante. Pero pero digo te levanta la vara de una manera digamos desde desde su perfus de su impronta de sus declaraciones de sus desde sus alianzas como artista. Todo lo que generen de alrededor a mí me parece que levanta la vara un montón. Entonces dale andate a ir a una declaración después de esto ¿me entendés? Si tiene esa capacidad de como de tematizar también ¿no? De bueno está pasando algo en el país y ella tira algún no sé algún mensaje claro y sí tal cual entonces con su forma de ser su performance y todo digamos su actitud me parece que ahí es genial para para marcar ese mensaje ¿no? Para resaltarlo. Lo de Emilia desconozco porque la verdad que no tengo ni idea de qué están hablando pero entiendo más o menos por dónde va que sí digamos es una pena que los artistes se vinculen a la política nacional desde ese lugar ¿no? De un modo bueno estoy diciendo que la moneda está devaluada o sea no me importa la gente no me importa nada bueno no sé utiliza los elementos pero no sé en una letra dice flow leyenda como madonna en los 90 y madonna en los 90 estaba siendo retrasgresora peleando contra el establishment y ella está no hablo de política bueno si vas a ser como madonna en los 90 hacelo bien ni siquiera mirando para que alguien le diga no hablo de política ¿me entendés? chicos lo estamos haciendo a pedazo y el tema de la vara que decías vos es como para mí también es como Diego con los futbolistas o sea una vez que alguien ya lo hace es imposible no comparar y pretender que todos vayan por el mismo camino digo una vez que Lali me mostró que se podía ser coherente con su pensamiento y su arte ¿cómo no voy a pretender que el resto haga lo mismo? por eso calculo que los periodistas les exigían a los futbolistas de che ¿se van a mojar el culo por el país o no? si igual ¿le están exigiendo algo que nunca pasó? no algo que ya pasó digo con la marcha que hubo en el el parque el 24 salieron a dar vuelta un montón de fotos del Diego en distintas marchas tremendo digo se puede ser futbolista se puede ser deportista se puede ser artista involucrarte por las luchas de tu pueblo bueno tenés la diferencia entre Tevez y Maradona Diego por ejemplo digo y no es que se le exija algo descabellado se le exige algo que tampoco se le exige o sea se lo cuestiona porque ya sucedió algo que sí se pudo ver que es esto Diego o sea no es que uy nunca ningún futbolista se mojó el culo por nadie sí mirá pasó esto igualmente ojo porque es el único creo que capaz que hay dos o tres más en el mundo que han hecho actos más capaces de no sé xenofobia cero es un tema que todavía no podemos abordar pero racismo que se yo hay un par que fueron medios activistas sobre todo antes pero ahora una persona en cualquier parte del mundo tan ligada a la política creo que como el Diego no hubo y es una locura porque todo todo futbolista quiere ser como Diego Armando Maradona y ninguno es capaz de absolutamente nada creo que imagínense que cuando fomentaron esto de club de fútbol sociedades anónimas etc el único primero que le hicimos una fiesta pues Lisandro Martínez no sé que puso me gusta tipo un tweet de medio como ahí ya era como listo nuestra vara está malísima no hay vara para empezar y después imagínense no sé si tiene alusión a que es un ex futbolista de gimnasia que siempre estuvo medio comprometido fue el único de absolutamente todos los futbolistas argentinos que salió hacer un posteo de instagram muy piola no se posicionaba pero decía si fuera una sociedad anónima dio toda su carrera desde el club de barrio que fue lo primero que hizo que le daban de comer que no sé qué no sé qué yo llegué acá acá estoy jugando en Europa pero porque fue un club de fútbol de barrio al principio fue el único que aunque sea recorrió su carrera un riquelme o sea los podemos contar nos sobra una mano sí 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 entonces es como bueno todos tomamos los que queremos pero también nos hacemos porque no sé qué porque hago una linda pelota no sé meto un gol pero es como bueno está tras o sea explotás tribunas son miles de personas así son sujetos políticos no podés decir que no va de la mano imagina también por el lado de ser agradecido de quien te ubica en ese lugar o sea el pueblo te ubica en ese lugar obvio como ídolo como cuando sos artista digo o sea quien la ubica Lali allá arriba el público y sí entonces si vos mínimo no tirás una soga a tu público que es la que va y te llena un Vélez la que va y te compra todas las entradas para mí habla de como ser desagradecida de no ser consciente del fenómeno que está generando y viviendo toda tu imagen sí y aparte la gente hace realmente un sacrificio económico ahora y lo hizo siempre o sea yo me acuerdo mi tío de chiquito que o le compraba los pañales a los nenos pagaba un bono para que gimnasia no se funde y pagaba el bono al chabón y eso es política pura obvio está atravesando un sistema social una familia todo entonces es como bueno pongámonos las pilas seamos más responsables pero yo soy la política yo no soy ni de derecha ni de izquierda a mí nunca nadie me regaló nada el estado nunca me regaló nada a mí che qué lindo este picoteo que se armó esto es una típica mesa de masas de cumpleaños de semigualistas es un cumpleaños que pasen las empanadas te digo que entre en cualquier momento hola viejo hola ahora separamos ay no no te trajo todo el catering todo hermoso mirá mirá esa música mirá esa tobra chucho era el encargado de traer el fernet así que si no que no se lo deje entrar que no se lo deje entrar ahí está ahí está me están escribiendo no si no trajo el fernet que prometió chicos en serio me están diciendo futbolistas peronistas Nero Enrique Tapio y Morresi me tiran a mí ahí va bien ahí está bien che vos sos la cumpleaños vos mandas de acá querés que separemos querés que sigamos hablando tenemos que poner un poquito de musiquita porque hay que bailar acá hay que bailar ponemos algo para menos Emilia llegan a poner Emilia y abandonen el móvil chicos la matamos ponela Ali ponela Ali tirame algo tirame lo que quieras sí ¿sabés qué? ¿hasta qué hora estamos acá la idea vieja? hasta las 15 hacemos sudson mirá Ricky Ford 221508447 es nuestra línea whatsapp que es la línea de la 97.1 la une ok en youtube la une ok utson punto oki ay no que hermoso mirá que cumple me estoy mandando no se vayan ya volvemos pidiéndome una lección sabes que dominarte es mi motivación ah 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 che bueno ¿cómo está el país? no sé hay país ¿hay país? nosotros estamos acá como de cumple total sí bueno hay veces que el país parece que fuera un cumple eh digo por cómo se gobierna lo último que sabemos hasta ahora fue que hubo un ministro eh despedido porque filtró que mi ley dijo que va a apretar a todas las provincias si es que no aprueban la ley omnibus ajá los va a dejar sin un peso entonces mi ley dijo ah pero no es una amenaza no me dijeron esto es una amenaza no 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 esto es solamente lo que vamos a hacer ¿qué estás buscando corazón? ¿qué pasa? ¿qué falta? ¿qué hay? ¿qué falta? ah uh porque bueno hay daiquiris hay daiquiris ay dios mío eh em 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 chucho trajo todo lo que es los frutos rojos porque son daiquiris de frutos rojos porque a em qué ricos congelados a em 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 le encantan los frutos rojos eh después flor de redes ha traído todo lo que es hielo muy bien y bueno yo tenía que traer el vodka porque bueno y no me dio el dinero así que estuve sacando con una manguerita de los autos que están ahí enfriendo un poco de nafta a ver cómo pega eh yo creo que va a pegar yo creo que sí algo algo claro un viaje y vamos a tener un precio estamos ahí un viaje y vamos a tener a dónde no sabemos exacto total la corona bueno alto viaje creo que es infinia así que ojalá nos pegué lindo así que ahora vamos a y yo tomando mate o sea sabés que la diarrea que voy a tener hoy a la noche en la en la plot voy a pintar el escenario de caca perdón que lo diga pero escúchame todo porque es el cumple de Daniel Daniela claro disculpame te has dicho cosas peores acá al aire un montón de cosas hemos visto y han dicho y si tengo un presidente que amenaza con dejar cinguita una provincia porque yo no puedo decir que voy a pintar un escenario con caca con caca es mucho más inofensivo eso que que yo te apriete escuchame una cosa hoy tenés flop hoy tengo flop a la noche temática temática te pregunto todos los viernes lo mismo pero me encanta colonia de vacaciones te voy a cambiando colonia de vacaciones a ver cuándo se organizan en la camioneta del señor en la camioneta del ángel de la camioneta y podemos ir a la flop si todos atrás en la ay cuando cobremos si una humildad porque acá sí acá sí que no hay planta acá sí acá sí mi ley no te tenemos miedo escuchame ¿se puede spoilear que te vas a poner? no, no puedo no hay nada se puede pero digo no es muy característico es como mallita todos tenemos porque como es colonia de vacaciones malla y una camisita floreada ay muy bien muy de vacaciones porque descansamos un poco en el verano porque se nos quema el cerebro ¿cuántas horas ensayan? por semana los jueves ensayamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde 4 horitas semanales y después la fiesta es de 12 de la noche a 6 de la mañana ¿y cómo llegaste a la flop? ¿cómo llegué a la flop? por los videitos de es una historia muy linda yo era habitué de la flop yo consumía la flop en el 2010 era la mejor fiesta gay que existía porque se hacía en un teatro entonces vos entrabas y era como entrar a un teatro a la ópera y a la mitad de la noche a 3 de la mañana se abría el telón y acontecía una obra digamos o sea era como una perfo vos estabas re en pedo a 3 de la mañana y mirabas ahí estabas re flayando y me encantaba me encantaba tu 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 pandemia videitos y el dueño de la flop me ve o sea el director de la flop dice che este pibe me escribe quiero que vengas a probarte para la flop llego a la puta madre voy me pruebo me hizo hacer de Mirta obviamente y le encantó y quedé o sea me tomó como una audición me dijo che vení te voy a probar quiero ver como lo hace que toque el otro eso no pasa nunca vos lo sabés ¿no? que es al revés digamos que haces 15 millones de castings y de hecho después me pasó a mí tomar el año pasado tomé audición para la flop y yo estaba de este lado diciendo a ver vos quedás vos no quedás y yo es como loco por eso te digo es como que no pasa nunca que vengan del otro o sea que se interesen del otro lado es algo flasherísimo así que agradecidísimo por eso es el si bien el cuerpo a veces te digo te pasa una factura mamita si creo no sé si lo haremos con vos o sea no es tanto porque el trabajo son digo es como cualquier otro trabajo son 8 horas menos bueno o sea sumando ensayo no es más pero digo pero pero el hecho de vos ir a contramano Rosalía a veces juega yo creo que pega más esto de switchear un día que por ejemplo si yo viviera todos los días a la noche porque tu cuerpo ya está acostumbrado a estar todo el día a la noche pero bueno es un día que se te descajeta pero después volvés ¿sabés cuál es la clave? muy a mi pesar ¿la siesta? no tomar alcohol no, sí, claro no, no, no no tomar alcohol al otro día te levantás así hayas dormido 3 horas te levantás un lujo íntegra sí sí, sí las veces que he dicho che, al otro día tengo que hacer cosas no sé qué y digo tomo bagio tipo tomás un juguito de naranja sin el campari al otro día te levantás increíble ahora le voy a decir che, me tomo un ginsito me tomo un champancito así voy a estar yo hoy a la noche ¿por qué? llegá, dale tenés el inodoro ahí no, no ¿les pasó alguna vez de cagarse encima? yo tengo un amigo que decilo no, palometa siempre chico quién no se palometió a todo esto para porque es tu cumpleaños ¿te molesta que hablemos de temas escatológicos o que hablemos tema? no, no, no ya estábamos hasta en la mierda pero bueno nunca me diste lo segundo tengo un amigo que se cagó no le voy a decir quién es hay unas ganas de contarlo pero no no es de acá de la radio es un amigo que se cagó en el ascensor o sea se abrió el ascensor y se cagó y no llegó o sea llegó pero todo cagado pero cagarme en la calle nunca me pasó no, no, no ¿a quién le pasó que se cagó en el auto? ah, y alguien chiqui, disculpen ¿puedo contarnos? sí, ¿a quién le pasó? alguien se cagó en el auto bueno, no me acuerdo no, yo hacerme pis sí me arme me y eso que yo he desarrollado bastante resistencia ¿viste que estaba el mito de, no sé vino y sandía banana y mate yo esas cosas a mí me pasan eso a mí no me hacen absolutamente nada 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 yogur y mate uy, qué rico boluda y la gente dice ay, no, te vas a no la verdad que no la verdad que no pero pero bueno yo qué sé bueno, cuestión eso que tenemos el país ya hablamos ya le dimos a Emilia supuestamente Milei ahora hablaba ¿se sabe algo? a ver iba a hablar en un acto por las víctimas del holocausto pero no estoy atando de si habló o no habló ahí estoy abriendo el pozo ciego este que es Twitter la cloaca justamente hablando de hay gente que le dice la cloaca sí che, mirá o sea tendencia trending topic en Argentina primero Emilia sigue me está jodiendo no, te juro qué bien no, qué bien que la atiendan segundo Lali tercero Ferraro que es el despedido de Milei Madonna porque ahí están diciendo la rebotó por el tema este la ligó de rebote Virginia la de Gran Hermano a ver che, cómo estará pegando la realidad argentina que Gran Hermano está quedando desmerecidísimo no porque no tenga mérito sino porque uno consumía Gran Hermano cuando tu vida estaba en orden digamos vos decís che, bueno tengo neurona disponible para descansar ahora uno está tan atento a todo que no te queda tiempo libre para nada no, no, no miraste ayer a la Hermano sí de fondo o sea mientras buscaba casa si alguien tiene una casita se la agradezco si quieren puedo plantear eso por qué no hablamos un poco de eso por qué no hacemos un llamado a la solidaridad hay mucha gente del otro lado que por ahí cuento mi situación yo me iba a mudar a una casa de una amiga que obviamente me la alquilaba con contrato con todo pero digo bueno quiero que el dinero le quede a mi amiga y no a una inmobiliaria porque se sabe que después de los abogados las inmobiliarias son la peor cosa que existe en esta tierra qué cosa difícil de digerir ay Dios existe la casta seguramente son las inmobiliarias y la casa se vendió bien por mi amiga contentos y contentas en este contexto obviamente pero mal por mí que tenía mi hogar te quedaste sin casa me quedé sin casa y me quiero mudar así que si alguno sabe de algo me avisa preferente en mi ente particular así no le dejo guita a ninguna inmobiliaria gracias bueno puede ser en Tolosa puede ser en Hudson un particular alquila buscamos un particular alquila no tengo drama en dejarle todo el dinero a esa persona mientras sea alguien que lo va a recibir directamente de mi cuenta bancaria bien 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 bueno llegó el brindis ponemos una ¿qué le fondó? ¿qué le fondó? ah todavía nada nada porque estoy tallando la empanada ok ah bueno hermoso mirá no con mielito no chico un rosé eso es para un brindis rapidísimo un brindis cada uno porque a usted sentate Flor vení ¿cómo estás? hoy ya tuvimos y Fran también la gente de redes se queda perfecto sí le vamos a hacer un brindis ay che la cámara tengo una cámara mirando el sudoeste para que le voy a poner al chucho levantá la levantá la dios mío ¿segó el momento del brindis ya? ayer me pasó lo mismo un brindis vamos a hacer ay me encanta me encanta esto qué bien bueno este vino tiene una historia que yo no sé cuál es la podemos googlear si quieren ¿el cuál? ¿querés que googleé? sí que era la ¿no es la moto del Che? o de algo así es la de Alberto Fernández que dijo la garganta es la del Che ¿por qué? la garganta poderosa es la del Che es la del Che ¿no? sí, sí es que el vino yo sabía que ese vino sí, sí, sí la poderosa esa moto con la que recorrió Latinoamérica equipo reales entres en el cuadre por favor ahí va yo tengo que trabajar de más ahí va ay Dios mirá ¿ya qué se lo hicieron? tengo que agradecer a la cúpula que heredamos la decoración esta decoración preciosa buenísima que hay acá atrás que corresponde a todos los que cumplen años la vamos a dejar sirvió vos ¿sirvo? por favor alguien va a probar viste que ponen el dedo no, no no le entra no che, en algún momento tengo que hablar de eso ¿de que no le entra el dedo? de que no le entra claro mirá cómo te hago ahí ¿de qué? estoy es un estúpido ahí va te quiero mucho ay, mirá cómo llegó tenés servicio que te mostrá ahí pará que corro el termo acá ya volcó mirá San Onofre cómo se ha transformado en un bar viste que te hacen así no sé por qué pero bueno sí, sí no, muy bien a ver qué poco los platos no ha habido mejor yo tengo estilo o no tengo estilo es así no ha habido mejor sí, sí, bueno qué sé yo estoy acá en el medio no ha habido perdón uno por allá uno por acá gracias no ha habido mejor metáfora para graficar este momento que llamar a este lugar San Onofre juro que me parece brillante esto se lo debemos a Ramuzi ¿qué es San Onofre? ¿no viste el marginal? la cárcel del marginal ah, no, no en donde tiene reglas propias este lugar tiene como pero por favor el personal acá come claro disculpe señor ya que está le puedo preguntar cuál va a ser el menú del día tenemos acá tenemos tapas enrolladas y tapas cajas con tapas 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 y propuestas con relleno y ah mierda y unos toques de sal por ahí cada tanto alguna salada otra no así claro tienen cositas 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 hay algo que ayer dejaste muy en claro en el grupo de whatsapp que me gustaría que lo repites que es que puede haber amputaciones de manos y ¿qué sucede? lo de la tabla usted se está refiriendo que acá hay una cuestión de que no me gusta que la gente se separe si esto es grupo esto es grupo perfecto si no te la doy y que si alguien pidió de jamón y queso y ahora ve que hay una de panceta y huevo no chicos claro o sea vamos a organizarnos bien eso es guerra obligatoria eso yo no toco cada uno consuma lo que pidió claro no me enchimos la bola porque si no ahí se va todo el miedo estamos muy bien venite ay que lindo que es enero salud gracias feliz cumpleaños vieja gracias la amore gracias chucho venía a brindar pobre chucho es un pulpo de atrás esteban ponchal general y brindamos todo abrí ahí me dejá que entre en todo esto es anonofre chicos es anonofre es anonofre es anonofre es anonofre es anonofre aquí comí para hacerme una entrevista redes es la sub 21 pará hay que servirle a esteban esteban querés un hito por favor brindis no se hace el pacato no no yo vino un hito ahí hay un cepita bueno abrí el cepita que parece vino de lejos esto es el vino para brindar y después le seguiremos con el cepita que opinión merece flor del vino que acabas de degustar muy tranqui suave buen vino para el mediodía Dani le falta frío a ver le falta un poquito de frío pero estamos para un brindix está bien yo igual soy de tomar el vino así como viene o sea no le he hecho el hielo no pasa nada esa gente que toma tipo hielo como si fuera un trago y vino me destroza no 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 el vino para mi es dos hielitos tres yo también he visto tomar a la gente cerveza con hielo eso me parece una atrocidad a mi me gusta este vino por ejemplo no me gusta mucho ¿por qué? no sé es muy amargo creo me gusta más el vino tinto y últimamente estoy tomándolo con coca cola vamos ok sanonofre sanonofre de cabeza así tuqui ¿qué tomás? cortame la baseosa mandame el vino vino con coca vino con coca vino con pomelo viaja no viaja viaja re viaja yo tenía un amigo con el cual me juntaba mucho me junté por un par de años que nos juntábamos una o dos veces por semana y el chabón era churrero era un churrero de acá de la plata churrero de churros de churros o de chorro de churros los hacía en su casa qué rico entonces íbamos y estábamos toda la noche tomando vino con coca y una montaña así de churros de churros rellenos hablando de cagar el escenario recién salido y los comían tibios con el vino frío sí, total no, una inmunidad al COVID y todo lo que se te cruce básicamente esa era nuestra noche y sí qué divertido igual a veces un porrito y estábamos así toda la noche ¿el bajó un buen churro? sí distintos tipos de churros vino frío en espirano variedad en churros primero un churro después del otro el topo un poroto claro al otro día te quiero ver igual no, bien bien unos escopetazos limpios hay algo hay algo que se llama juventud y hay algo que se llama escobilla con la escobilla después limpias todo che, amores vamos a escuchar algunos temas mientras degustamos nosotros vamos a comer un poquito feliz cumple Dani dale, gracias gas ¿y quién soy yo para hablar del amor? ¿y quién soy yo para hablar del amor? si los que van al altar todos terminan en el bar y dicen hoy quiero olvidar de quién soy yo ya yo 5 2 5 2 3